Mira, cuando uno trabaja con equipos es muy sencillo, nadie es irreemplazable, él está capacitado para poder hacerse cargo del Ministerio, va a cumplir con su V, de hecho dentro de 20 días empieza la instalación de las primeras 150 máquinas que se van a prorratear en todo el sistema de transporte de Mendoza, tanto el urbano como la media y larga distancia, ya se ha hecho el cronograma y en 20 días empieza la instalación, también le va a tocar como una de las primeras medidas de su gestión, dictar la resolución que impone la obligatoriedad de su V a los taxis, y la licitación de transporte público se va a llevar a cabo conforme lo previsto y va a tener la enorme responsabilidad y la alegría de coronar un trabajo de 5 años. Nosotros entendemos que va a ser un proceso que no va a ser inmediato, pero que en el término de acá lo que queda del año debería estar ya plenamente operativo, porque aparte recordemos que la Nación el año que viene no va a bajar subsidios si las máquinas suben o están instaladas, así que entendemos que el proceso no es inmediato porque la instalación de cada uno de los colectivos lleva su tiempo y son 1.500 colectivos más los taxis, pero entendemos que antes de fin de año, mucho antes de fin de año debería estar ya operativo. ¡Gracias! ¡Gracias!